Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar el reinicio de OnePlus 12R. El reinicio forzado nos puede ayudar si no se ha congelado el móvil. En este caso tenemos que simplemente mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con el botón de subir volumen y lo tenemos que hacer hasta que todo desaparezca. Bueno, y podemos ver que esto ha funcionado con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.